Buenos días, familia. ¿Qué tal con este solecito? Madre mía, qué vitaminas más buenas para la piel y para el cuerpo. Madre mía, estábamos diciendo que aquí ya el verano ya está, vamos, a puntito, ¿eh? Qué barbaridad, estamos ahora a 15 grados y medio y es súper temprano, o sea, son más o menos las 9 de la mañana y aún está saliendo ahora el sol y mirad qué temperatura ya tenemos, o sea, una pasada. Ayer estuvimos paseando por la playa al atardecer y se estaba de maravilla, una pasada de bien que se estaba, que ayer fue el cumpleaños de Cora, que, bueno, ella eligió la actividad, ahora la está celebrando con sus compañeros y compañeras y, bueno, ayer siempre nosotros cuando tenemos a un cumpleañero, pues elige menú y plan. Y, bueno, pues ahora como es entre semana y Cristian trabajaba y todo, pues, claro, eran planes viables, ¿no? Tampoco podíamos irnos súper lejos, pero, bueno, pues eligió, bueno, casi todo el día, prácticamente estuvimos todo el día en el parque y, bueno, eligió de comer calamares con patatas y luego de cenar pasa a China, que a ella le encanta. Y los hermanos, bueno, los hermanos regalaos. Y nada, ahora nos vamos a Barcelona, bueno, a Sabadell. A ver si adivináis dónde nos vamos. Sabadell, palopín. Siempre dicen lo mismo, tío. Hombre, claro. La gente de Sabadell se va a pagar conmigo. Hombre, que es una broma, ya lo saben, nosotros Sabadell ya lo saben. Es una broma. ¡Te rezo pa' la raza! Y se han cagado el bollet. Son dichos, claro, nosotros que éramos de San Cuar. Y claro, siempre sabemos los dichos que hay ahí. Pues nada, pues eso, nos vamos a ir pa' allá. A ver, nos vamos a la consulta de Inma Viñolas. Que me voy a poner hidratación en los labios, que ya hace más de un año que no me pongo. O sea, brutal, ¿eh? Hace muchísimo tiempo y aún y así no se me ha ido la forma. Lo único, sí, la hidratación, sí que me lo noto, ya empiezan a salirme pielecitas y tal. Y entonces ya empiezo a entrar en riesgo de herpes. Y ahora ya se llama el OK. Porque es esos que llevo más de un año, llevo muchísimo tiempo. Y ella lo hace tan bien. Sus productos son tan buenos, de tan buena calidad, que fijaros todo lo que dura. O sea, una pasada. Que por cierto, os la recomiendo, ¿eh? Yo, pues lo mismo que mi peluquera, que no colaboro con ellas. Simplemente que me gusta mucho. De hecho, mañana, mañana voy a la peluquería a hacerme el Gua Organics. Hangar estilistas. Pues mi peluquera es ella y Inma Viñolas. Tiene consulta tanto en Sabadell como en Barcelona. Donde os vaya mejor. Yo sé que muchas de vosotras vais, pero bueno, por la que no las conocéis. Pues ella hace de todo. Pone botox. Pone hidratación facial, que la última vez me hizo. Pone eso, pues los labios. O sea, respetando, siempre respetando tu belleza natural. Pues ella te la realza y te ayuda a que las líneas de expresión y todo esto tarden más en salir. Yo como padezco siempre de tema de hidratación y tal. Pues ella siempre me está haciendo, pues eso, tratamientos para mejorar la hidratación. Que hablando de eso, pues tengo la piel fatal ahora mismo. Porque me introducí el retinol poniéndomelo cada día. Y la he liado, la he liado. O sea, me ha hecho el efecto contrario. Me ha deshidratado toda la piel. Picores, pero rascándome por la noche durmiendo los ojos así. O sea, con las uñas, horrible. Ahora ya se me está mejorando, empezando a mejorar, pero lo he pasado horrible. Y bueno, luego sigo hablando porque veis que me da todo el solazo en la cara. Que tenemos aquí el mar al lado. ¡Guau! ¡Qué a gusto! Y nada, pues eso. Que luego, o sea, bueno. ¡Cari, siempre los vídeos sabes así! Porque me relaja. Eso te digo yo. Eso es como un tic que tiene él. O sea, en vez de morderse las uñas, se muerde la cara así. Yo siempre está así. Me parece que estás enfadado. Me ayuda a relajar. ¿Qué quieres? Me dice, mira, me entretengo. Ya a veces he visto las uñas y me van a pensar que está enfadado. Pues así. ¡Empurruñado! ¡Empurruñado! Pues ahora empurruñado. Y muchas veces cuando voy a coger la captura para esto, se me sale así. Bueno, familia, nos hemos venido. Mirad aquí. Cuidado justo. Porque la hora con la Aima la tengo al mediodía. Súper tarde. Y así que vamos a aprovechar para venir aquí. Estamos diciendo que se nota un helor increíble. Parece que haya nieve fuera. Nosotros que estamos acostumbrados a la temperatura de playa. Es eso. Es el sol que refleja. Sí, sí. O sea, da igual los grados. Que calienta. Es la sensación, sí. Calorce de espejo. Exacto. O sea, es la sensación térmica. No tener mar ni nada es como que es el frío el que tendría que haber. Sí. Es que cambia mucho. O sea, cambia. Es la locura. O sea, la historia es la sensación térmica. Porque a veces hemos estado a los mismos grados que hemos ido a ver a mi abuela. Y se nota más frío. Es que es muy raro. Uff. Es que es calor. Si me llevas a ver, me traigo pantalones con borrego dentro y todo. Dios, Dios. Bueno, dile adiós a los tutis que te dejo aquí en la zona, niños. ¿Cómo se ve? ¿Qué mal? O sea, me ha creado una discusión. Bueno, no se mueve. No se mueve. ¿Tendría que balancear? Es fatal. Porque tiene una madera debajo. Es fatal. Bueno, mirad, Cristian. Madre mía, aquí yo. Lo que se está marcando. Bocata de bacon. Está ahí dudoso. Digo, cógetelo y disfruta. Es que, claro, nosotros no cocinamos estas cosas en casa. Ni compramos siquiera. Es que aparte es... Es gruesito, ¿no? Ya, yo me he pedido mi café con leche. Además, hoy comeremos pronto. Así que... Comeremos sobre las 12, como muy tarde. A ver, no sabemos si comer aquí o dónde. Porque no sabemos a qué hora abren aquí. A ver, familia, que conste en acta. Creo que voy a poner estas luces. Me han encantado cómo quedan. Así. Dos. Dice Cristian que es fácil. Claro. Es fácil. Picas, haces una rebata. Y ya está. Fácil, ¿eh? La idea es que tú me tienes que dejar hacerlo bien. Y el cabecero. El cabecero este me ha gustado, pero no... Es la cama en sí. Es la cama entera. Pero esta es mi idea. Mi idea es esto. Lo que te gusta es un cabecero acolchado y con tela. Sí, pero además este no es desenfundable. Que es todo malo. Yo creo que poderlo lavar. Porque es enfundable. ¿Dónde lo has visto? ¿Ah? ¿No? No. ¿O esto será para montarlo? Ah, a lo mejor es para montarlo. Sí, porque mira. Una vez montado ya no puede cremallar. Sí, tiene cremallera aquí. Ah, mira bien. Muy bien. Es que lo tienen que hacer desenfundable. Pero a ver si es que el cabecero va aparte. ¿Dónde está? ¿Estructura de 10? ¿En tapizado de 10? No. Es la cama en sí. ¿Qué es eso? Las velas. Son velas. Ah, velas. Pensaba que eran nubes. Sí, todo quedado traumatizado. Que la cora, tío. La cora me tiene traumatizada con las nubes. Con las donas de nubes. Fíjate que escritorio más chiquitito. Ya. Uy, mira qué bonito. Qué entrada. Mira, para un recibidor pequeño es precioso. Mira. Mira que bien aprovechado. Ya ves. Fíjate. Pero esto es empotrado. Fíjate. Claro. Pero, o sea, es un armadillo. Es empotrado. Sí, ¿eh? Como el nuestro. Ah, es como el nuestro. Es igual que el nuestro. Está hecho igual que nosotros lo tenemos. Sí, sí. Pero sería mejor para los trabajos. No, porque aquí no aprovechas tanto. ¿Cómo que no? Qué va. Mira, esto sí que nos salta. ¿Para qué? ¿Esos para pañuelos y cosas? Para llaves. Ya ves como el nuestro. Sí, es igual. Es que es la idea. Es lo ideal. Una mesa de centro. Yo quiero una lámpara de estas, Karen. Qué difícil. Sí. Te vas a poner aquí. En la entrada. Con los sillones. Dos sillones, una mesita y una lámpara de esas. Primero compara los sillones. Y luego me pongo ahí yo a gustito. Ya ves, ¿eh? Mira. Es como nuestro chimeneo, parecido. Qué bonito. Qué hogareño queda. La mesa esta es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Y es como la nuestra de grande, ¿no? Ah, no. Metro ochenta. La nuestra es más grande. La nuestra es por lo menos así. Sí. Además, que grande. Mira la cara. Vamos, para cambiar esa mesa del comedor. ¿Y por una de pino natural? Con el agujero para los... Mira, a mí me gustaría un sofá del estilo este. No te digo este, ¿eh? Del estilo este, pero en él. Porque es súper cómodo, tío. Ese está muy de moda ahora este tipo así finito. ¿Sabes? Está de moda en lo finito. Sí, pero esto a la larga se deforma. Lo cambias. No. No tienes tú... Los cojines, no. No, no, no. Yo no lo veo. Sí, pero cómodo, tío. ¿Podés ver la tele así? En nuestro sofá ya tendría... No lo veo con durabilidad. Porque esto... Esto es parte del sofá. Y esto, mira. Mira. Qué blando. Esto en nada ya le falta espuma por dentro. Pues pones más. Qué blando. No lo veo. Esto tampoco me gusta. Esto tan articulado tampoco. Que no, que no. No, no me gusta. No lo veo. No lo veo. Mira, a mí me encanta, tío. Sí, y para. Qué pesado. Este es el que yo veo ideal. Mira. Tiene arcón debajo. Para guardar cositas. Fíjate. Mira. Eso es mío. Mira, almacenaje. Sí, pero eso es mío. Pero esto va por módulos. Sí, claro. Fíjate. Puedes comprar todos los que quieras porque se unen entre ellos. Siéntate. Pruébalo. A mí es que yo me ha gustado. Mira, siéntate ahí. Hostia. ¿Qué? Madre mía. Si tienes que hacer casa a la jefa. Para algo soy la jefa. No, ahora te lo voy a enseñar yo uno. Ya verás. Tú has casa a la jefa. Mira, 10 años de garantía. Parece que está hinchado. Sí. Es súper cómodo, ¿eh? Y precioso. Pero esto no quiero yo, esto. Es precioso. A mí no me gusta eso. Lo malo es que no sé si es desenfundable. La Sara ha escrito, ¿no? De Washington. Me llamo Raco. Ha enviado tú la foto o algo. ¿Eh? No. ¿Pero ella ha visto la foto o lo ha visto en Instagram? No. O lo habrá visto en Instagram. Hemos subido una foto y Sara está ahí atenta. Está trabajando, pero a la vez está... Bueno, haciendo prácticas. Lo ha enviado. A Sara la tenemos mitad haciendo prácticas y mitad haciendo estudiando. Viene todo en el ciclo. 20 años lo hemos currado para tener este morro. Eso, eso. Tutis es desenfundable completamente. Cristian es entero. Es todo entero, tío. O sea, es ideal. No, pero esto no se puede desenfundar. Ah, sí. Es ideal. Pero ahí quieres montar esto, ¿eh? ¿Qué va? Mira. ¿Qué no? Mira. Mira. No, es que queda enganchado. Pero eso seguro que va con un anclaje. Súper rápido. Sí, súper rápido. Ay, me encanta. Ya sé qué sofá quiero. Que no, que no. Sí, sí, sí. Sí. Tú harás caso a la jefa. La jefa manda. Oh, es que es ideal, ¿eh? Con almacenaje. Que es lo que necesitamos nosotros, almacenaje. Pero mira, sofá, 2,5, 1300. Y nos queda otro más. Sí, 6.000 euros de esto. Ven, ven. Qué enfadón, ¿eh? Tutis, no está enfadado. Él es así. Él es así de enfadón. Qué enfadada, princesa. Sí, mira, ahora sí. Ahora sí que me quiere ahora. Esto. Madre mía. Mira, púntate. Espérate. Wow. ¿Yo qué? ¿Esto de tanto cojín? Mira quién habla. Si nos tienes toda la casa llena de cojines. ¿Qué estás hablando? Pero son accesorios. Que el sofá forme parte de los cojines, no. No. ¿Eh? No. Porque así puedes coger el cojín. No, 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 no. 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 Y mira cómo te queda el sofá, en realidad. Claro. No. No, 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 no. Sí, sí, sí. Mira, síntate. Qué va. Sí, sí, me da igual. Yo veo para limpiar. Tú te puedes estirar aquí. ¿Y tú sabes lo que te sé enfundar aquí un montón de cojines? Mira. Sí, 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 sí. Y aquí cabemos todos en el sofá. Ya, ya, pero bueno, ese multiplicado por tres cabemos todos también. Pero que no tiene esto, no tiene la esquina. Y este no tiene almacenaje debajo, que es lo que necesitas. A ver, quita el pie. Ya tenemos almacenaje de pesada. Mira, todo desperdiciado. Ya tenemos almacenaje. Pues más. Tú piensa que cuando tengamos nietos vamos a necesitar más. Más firme. Este es más firme que ese. Los cojines. Es que ese con los cojines así trambólicos. Pues para poner bebidas y cosas. Para que no se te vuelque. Es, tío, que te puedes sentar aquí, tío. Y aprovechar este espacio. Sí. Y nos cabe, eh. Porque el nuestro ya hace esquinero también. Tal cual así. Sí. ¿Sabes? Tal cual así. Sí. Y la tele aquí. Estoy viendo el patio desde aquí. Sí, mira. Los dices en la pindiga tía. Chicos, a ver, mirá. Porque no escucho la tele. Sigue soñando. Mira qué sillas más bonitas. Es como que no acabo de ver la silla perfecta. Es como que no. Y la que tenemos no me acaba de gustar, tío. Es como que no. Yo la vendo. Yo la vendo en Wallapop. Uy, mira esta qué bonita. Esta sí. Parece de... Qué va. Pero mírala. Pero mira. Mírala bien. Sí, una silla con colchón. Es muy bonita. Pues bien a gusto. Ay, por cierto, ya tengo mi velita, ¿eh? Con honor a hierba. Sí, te vas a casar el vecino. Sí, te vas a casar la hierba, ¿eh? Estarás encantado. Fíjate esta. Fíjate como reciclada. Oye, esta es muy bonita, ¿eh? Esta es bonita, ¿eh? Mira qué bonita. Oye, pues las han rebajado, ¿eh? A un lado, a un lado. Al roi le haría falta. Fíjate qué mesa. Tenía un flechazo con estas sillas. Son cómodas y además se desenfundan. Es que es una pasada. ¡Ah, madre mía! ¡Qué locura! Pero es que visualmente quedan súper bonitas. Para las interesadas como yo, que les encantan los héroes de las velas, bueno, no puede faltar, os he dicho, esta. Y mira, tenés aquí olor a leña, que realmente lo logra, ¿eh? Mira, esto aquí al lado. Ah, sí, ya la he olido. Pero ese, ¿qué olores? Yo es que no lo acabo de entender. Como a hierbas. Como de buenas. Aromáticas. Y luego de aquí, cereza. Aunque yo tampoco, no lo vuelo muchísimo. Y luego las tenéis en otros formatos, que esto siempre lo van cambiando. Esta, esa es mi favorita, que tengo la casa llena de esto. Yo no compro porque tengo de todos los formatos. Me encanta. Ostras, vamos a pillar esto para el armario. Esto sí. Para el armario. De la entrada. ¡Oh, y este! A ver. ¡Ay, se me escapa todo! A ver a qué huele este. No sé. No lo acabo de pillar, el olor. Mira, hay alguien que lo ha roto. Porque le pasaría como a mí. Casi no huele. Pero por eso lo habrán roto. Es que los agujeros más lejos. Ya, pero es que no huele, ¿eh? No huele. A la gente lo que le gusta es despelar. Despelar, sobre todo despelar. ¿Qué pasa para oler? ¿Y ese? O la primera de chocolate. Ok. Madre mía, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es precioso el tarro ese. De maderita así. ¡Oh! Madre mía. Madre mía. Nosotros bebemos una crema de estas sexys. Con este olor. Sí. Una crema sexy. Bueno, familia. Estábamos en duda si comer allí. Pero finalmente vamos a comer. O sea, comer en Port Ambrils, por ahí. Pero si no, vamos a comer aquí. Mirad qué menú más rico. Es que a mí me encanta comer en Ikea. Y Cristian se ha pedido esto. Sí, que de cola. ¿Lo ves? Y la ensaladita a compartir. Qué rico. Es que es muy carnívoro. ¡Hala! Que aproveche. Bueno, familia. Ya me he puesto... No muevo mucho la boca. No es que no pueda. Es que no quiero. Porque me he puesto la crema alestésica. Que es esta. Que hay que ponerlo antes. Para que no duela el pinchazo. ¿Vale? Es una cremita que se compra en la farmacia. Y se pone un poquito antes de pinchar. Para que no duela luego los pinchazos. Y nada. Y eso que no quiero gesticular mucho. Porque me la voy a mover. Y me da como angustia. Me voy a hacer que se me duerma todo. Bueno, Cristian ha ido a aparcar el coche. Y ya me ha dejado aquí. Que aquí es donde está en Sabadell. Inma Viñolas. Luego tiene la otra consulta que está en Barcelona. Que ahora hay que ponerse mascarilla. Bueno, familia. Ya estoy. Mirad que bonito me ha quedado. Me encanta. Bueno, ahora está inflamado. Luego ya sabéis que baja. Ahora se ve como más exagerado. Pero luego baja y se queda pues más o menos como antes. Pero más hidratadito. Y bueno, y manteniendo la forma tan bonita que pone ella. Pero manteniendo pues la forma tan bonita que deja ella tan natural, tan bonita. Me encanta. Estoy muy contenta. Pues lo que os decía. Ella tiene consulta en Barcelona y en Sabadell. En Sabadell ya habéis visto que es en el edificio este TRADE. TRADE, ¿no? Ya, TRADE SEDULE. Bueno, os lo he grabado. Ah, vale. De Sabadell y STRATOS. En frente de la Quiroz. Sí, sí, sí. En frente. Hay un Mercadora también. De todas maneras os dejaré en comentarios fijados su información. Porque es que de verdad que cuando hay algo así que yo creo que podéis equivocaros. Porque es muy fácil equivocarse. Cada vez hay más gente que se lo pone. No solo la gente que nos grabamos día a día y tal. Sino que hay mucha gente que se hace hidratación de los labios. Se pone Botox. Se pone Botox. Y muclerias. Sí. Y entonces pienso que es algo que es muy fácil equivocarte. Y yo, por suerte, cosa rara en mí no la he cagado. ¿Sabes? A la primera. O sea, no he tenido que experimentarla. O sea, a la primera he acertado muchas veces. Pues con la peluquería me ha pasado, ¿no? Hasta que no he dado con mi peluquería ideal. Pues he ido dando palos de ciego. Y haciéndome un destrozo en el pelo. Por eso también pues os la recomiendo. Pues eso. Es Inma Viñolas. Os dejaré en comentarios fijados su información. Que sepáis que no es colaboración. Es porque os lo recomiendo porque quiero. Y ya está. Porque sé que vosotras os interesa este tema. Muchas de vosotras vais de mi parte. Y me lo dice Inma. Y dice, ay, mira. Pues mira, ha venido una seguidora tuya. No sé qué. Y siempre me dice, ay, pues mira, lo trae a una chica. Y me comenta. Y yo me alegro, ¿no? De que, pues eso, que confiáis en mí. Y luego además me escribís, Sandra, me encanta. Es que Inma es la mejor. Es que no sé qué. Es que de verdad estoy muy encantada. Y nada, y ahora ya nos vamos para buscar a los nenes. Que vamos bien de tiempo, súper bien. La verdad es que hemos pasado una mañana muy a gusto. Se me ha hecho corto, Karen. Se nos hace corto de pasar nuestra mañana a gustito a los dos. Y uno está ahí en el Illea. Que por cierto, que viene conmigo, tío. Qué a gusto. Yo tengo la saciado, ¿sabes? No me siento con hambre ni nada. Estaba limpioso. Pero tampoco lleno, ¿sabes? Tampoco me siento... Ya, no estás empachado. Sí. Estaba riquísimo el menú ese. Muy bueno. Pero no es un menú ese plato. No, pero entraba en el menú lo de... El salmón con lo otro entraba en el menú. Bueno, ya, bueno, el plato combinado, sí. El plato combinado, porque el menú es agua, café, eso es un menú. Ya, ya. Pues sí, muy rico, muy acertado. Lo que me he pedido hoy, Cristiano, lo he disfrutado un montón. Bueno, con el gorrino. Muy contento, sí. Muy contento, la verdad. Pues ya, vamos para allá. Ya, ya, nos vamos acercando al sol, ¿eh? A poquito a poco. Pero igualmente, porque salió hace calor, ¿eh? Yo, a lo mejor que también... Veníamos los dos megafrigos con nuestros mejores jerseys, más calentitos. Yo, mira, hoy digo, mira, me da igual que no vaya del todo, ¿sabes? Arregladita. O sea, hoy optaba por calentita, porque es que, por mucho que digan los médicos, que si pasa frío, no te pones malo, yo si me enfrío, me pongo mala. O sea, sea donde sea. Me cojo fiebre, cojo un enfriamiento, ya de nada estuve con un febrón, que diga, Cristian, tío, ¿cómo puede ser? Y ni mocos ni nada, o sea, tuve un enfriamiento. Y eso me pasa desde siempre. No puedo pasar frío, entonces, pues, digo, mira, tú, voy calentita y da igual. Y Cristian igual, dice, pues yo también voy a coger un jerseito calentito, también al tiempo, y bien, no hemos pasado frío. No, no hemos pasado frío. Ponía que haría más frío del que ha hecho. Eso es verdad, también, la previsión, que lo hemos mirado. Pues bueno, os dejo que si no, a Cristian le tapo el retrovisor. Se me enfada. Bueno, familia, estamos aquí ya, en la camita, que acabo de dormir a los peques, que se me ha ido la castaña, digo, a Cristian, ¿no voy grabando toda la tarde? Pues es que se me ha ido. Porque estamos ahí en el parque, y claro, nos quedamos ahí hablando, y luego ya llegas, cena, ducha, cena, y a dormir. Si vas al parque o haces así, o se le hace el dormir. Es que no da tiempo a nada. Y nada, y eso, y bueno, que bendita es estas tardes de parque, que se está muy bien, y hace mucho sol, y también nos reímos mucho. Mira, hasta que se queda el sol, sí, porque luego cuando se va el sol ya... En cuanto has ido, nos hemos ido, porque los niños estaban con un poco de tos, y pues que estaba ahora comentándole a Cristian que tenía el vídeo de cuando se cayó el cuadro. Que estaba yo. Que estaba él, porque, mirad, una cosa que, situación paranormal que ha pasado, súper rara. Estaba yo durmiendo a los niños, ¿vale? Y escucho un ruido, y entonces digo, joder, qué raro que ha pasado, porque era un ruido fuerte. Cristian estaba en el sofá esperándome porque íbamos a ir a una pelita. Y anda que vaya a poseer aquí con papada y todo, pero bueno. Con papada. Una de las papadas, yo no te digo. Es el vídeo contando una historia paranormal. Bueno, pues... Con una pose paranormal. Sí, sobre todo la pose. Bueno, pues entonces, resulta que eso. Y entonces yo, siempre que veo algo raro y tal, pues para no preguntarle a Cristian y no molestar, porque él me está dando los miedos. Hay un pelo en suspensión, ¿eh? Con una pelusa. Con una pelusa. Bueno, pues eso. Entonces, digo, bueno, voy a mirar la cámara a ver qué ha pasado. Y bueno, retrocedo nada unos segundos, y flipo. Y digo, pues esto lo grabo. Y lo envío al... Tenemos un grupo en familia. Y digo, madre mía. Digo, que voy a tener que poner el palo santo. Y bueno, y le digo a Cristian que ha pasado. Y dice, pues nada, que yo estaba tumbado en el sofá, con el móvil, y de repente se cae el cuadro. Un cuadro que había arriba de todo. Que dice, bueno, si hubiera limpiado ese día. Dices, vale, lo habrás dejado mal puesto. Pues que hacía... Como cinco días o así, que no lo limpiaba. Y no puede ser que lo haya dejado mal puesto y durante cinco días ha aguantado hasta ahora. Qué cerda, ¿no? No, pero es verdad que esa estantería la limpio bastante porque quieras que no, cuando hay chimenea, lo de alrededor, pues a veces coge polvillo. No mucho, pero yo soy muy curioso y me gusta limpiarlo, ¿no? Pero es que hacía como cinco días que no lo limpiaba ahí. Y es muy raro, dice Cristian. Su teoría es que era el calor. Bueno, mi teoría es que justo el cuadro está así, ¿no? O sea, la pared de la chimenea. Y aquí está el cuadro. O sea, aquí queda así el cuadro. Y enfrente una vela. Y enfrente una vela, sí. Sí, pero la vela no tiene nada que ver porque el cuadro estaba así, ¿no? Inclinado. Pero mi teoría es que con el calor, ¿sabes? Tumbo a un cuadro. El calor hace que el aire sea más denso y empuje el cuadro. Con el aire frío de la calle porque la pared de donde estaba el cuadro apoyado era frío. Y el calor con el frío hace como... Bueno, eso es, ¿cómo se llama? Tú crees. Un ciclón. En... Un ciclón tampoco. Por eso hay viento. Pero al estar... A ver, estaba inclinado así. ¿Sabes lo que quería decir? O sea, no tenía una inclinación así. Estaba tumbado hacia la pared. Sí, pero muy poco. Sí, pero tal fuerza es que la empuje. Yo pienso... Es que se cae, o sea, agresivamente. Yo pienso que... Es que os lo juro que me cagué viva, ¿eh? Vuelvo a retomar. Puedes pensar que es un fantasma. Puedes pensarlo. Pero... A ver, no, pero... La teoría científica a eso es que... El calor que suelta la chimenea porque estaba muy caliente. Sí. Tú lo puedes... Sí, pero otras veces la hemos puesto así de caliente y no ha pasado nada. Vale, pero con el frío... La primera vez que pasa eso. Y eso crea una... Si es que en meteorología tiene un nombre eso. Como un anticiclón... No es un anticiclón. Ya, como una burbuja de aire o algo así. Claro. Que es lo que hace que empuje el cuadro. A lo mejor ya llevaba muchos días y al final se cayó. A ver, eso es la teoría que yo pienso. A ver, yo soy muy de pensar... Nunca pasa nada. No me gusta razonar las cosas, ¿sabes? No me... No me gusta pensar que sea algo paranormal. Tú lo primero que pensaste fue que hay algo paranormal. Claro. Es que no tiene lógica. Es que además se cae de una manera mega agresiva. O sea, tú... O sea, en el vídeo tú no ves como que se va cayendo, cayendo... No. O sea, hace... ¡Plaaaah! Se cae para adelante y se cae todo. El portabelas, la vela, el cuadro... Pero no, porque el cuadro... O sea, se cae todo. Se cae el cuadro y el cuadro empuja al portabelas y se cae. El portabelas es de chichinabo. Ya, pero... No pesa. Ya, ya. Si pesara a lo mejor no se hubiera caído. Ya, pero... Muy raro, la verdad. Y bueno, da la casualidad, pues, eso que... Que logra, o sea, se ve... Que como tenemos la cámara... Se ve como se cae el cuadro. Y yo lo veo y lo reveo y lo veo. Es que... Y Cristian se levanta corriendo y se queda como diciendo, tío... Y encima se descuajaripó un poco. Bueno, es que claro, el cuadro cayó desde dos metros de altura. Se rompió el cuadro. Sí. O no se rompió, se descuajaringó. Se descuajaringó. Porque claro, si son dos metros de altura... Oye, perdón, ¿eh? Pero es que... Ya, y además son las horas. Esta hora... Bueno, a ver, tampoco están tardes. A ver, es que hoy me hemos parado. Son las nueve menos diez. Hemos hecho doscientos... Casi trescientos kilómetros hoy nos hemos hecho. Ya ves. De ida y vuelta. Claro, un coche. Y hemos visto... Bueno, tú, que has conducido tú. Y hemos visto mucha gente. No me deja conducir. Y... Porque eres mi reina de ellos. Y hemos visto mucha gente. Hemos visto mucha gente, muchas cosas. Y claro, eso también visualmente cansa. Sí, sí que es verdad, ¿eh? Porque... Nosotros estamos acostumbrados a ver a poca gente. Cuando estás acostumbrado a ver a cuatro gatos cada día y de repente ves un montón de cúmulo de gente, es como que te atabas. Aparte... Acordaros del confinamiento. Aparte, bueno, claro. Pues nosotros sentimos esto. Cada vez que bajamos a Barcelona sentimos esto. Y aparte, la gente que va como una chalada perdida. Por la carretera. Me he encontrado a dos o tres que... Es que... Si no vas atento, es accidente. Es que es eso. O sea, ya no tienes que ir con cuidado por la carretera por ti, sino por los demás. Yo, mira, una cosa que eso sí que me dijo mi padre la primera vez que coge un coche. Me dijo, tú tienes que vigilar tú. Pero aparte, tienes que vigilar más a los demás. Sobre todo. Eso se lo decimos al azar ahora que se está sacando el carril. Sobre todo, porque es lo más importante. Porque uno que va cambiando... Hay mucha gente que cambia de carril sin intermitente. O sea, va pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, ahora se mete en medio y sin darle al intermitente. Que dices, hostia, si yo voy despistado y me da por acelerar, me lo llevo. El intermitente es una extra. Que no lo va, no lo coge. Hay unos coches caros que no llevan intermitente. No lleva. Porque no los han pedido en extra. Y luego, el que se piensa que porque va en el tercer carril tienes que correr. O sea, ha habido un momento que estaba en cuatro o cinco carriles, que era entrando para Barcelona. Y claro, yo iba en el último carril porque era el que me tocaba. Porque yo acababa de entrar de la otra autopista y estaba lleno de camiones. Y el tío enculándome ahí, que le he dicho a Sandra, digo, este nos va a dar por detrás. A mí se me ha hecho corto el día de hoy. Porque te lo has pasado muy bien. Y hemos estado tranquilos, hemos llegado bien, todo. Nos hemos puesto las botas comiendo. Uy, qué rico, tío. Todavía me acuerdo de ese menú, tío. Iría solo a la Ikea para comerme eso. Y yo les ayunó un bocata de bacon. Sí, ya lo han visto. Y yo que estoy súper bien, tengo los labios súper bien. Solo me los noto un pelín inflamados. Los tengo inflamados, ¿eh? No me digáis, salte, prestajera. Y te ha dicho que a lo mejor mañana los tres son un poco hinchadas. Pero a ver, es que es normal. Pero es lo normal, o sea, se me van a bajar. Aún y así yo me quedaría con esto. O sea, a mí me da igual lo que me digáis. Es que me da igual lo que me digáis. Yo que me encanta. Bueno, muchas tutis me habéis dicho, madre mía, Sandra. O sea, ahora sí que sí, más decidió. Me voy a tu doctora a hacerme los labios. Porque es que de verdad estaba en duda. Lo bueno que tiene esta doctora es que te va a hacer lo que realmente necesite. Bueno, ya veis, tío, el estrés que pasamos nosotros yendo y todo y vamos hasta ahí por algo. Pero si ella ve que no te va a quedar bien, ella no te lo hace por el dinero. Le he dicho de hacer otra cosa más. Porque una doctora puede decir, mira, yo te cobro y tú luego haz lo que quieras. Y ella no. Que yo este verano me hice el baby botox ese. Eso es sangre. Este verano le dije, este verano me hice el baby botox y me ha dicho, le he dicho, lo hago ya, no sé qué. Me ha dicho, espérate a verano que es cuando más se disfruta y tal. Y, o sea, que no te deja abusar, ¿sabes? Porque esto al final es verdad, que al final le acabas cogiendo el gustillo y ya no paras de verte cosas y de pincharte y de todo. Y ella te pone freno, ¿sabes? Te dice, no, o sea, eso no lo necesitas, no te lo hago, ¿sabes? Y ahora lo que me ha hecho es ponerme otro producto. Te quita complejos también, porque ella ve muchas caras, tío. Si una doctora te dice, no, no te hace falta realmente. Que no te hace falta, que no te pongas nada. Y eso, que ella, por ejemplo, esta vez me ha puesto una cosa que es hidratante. O sea, no es para aumentar el volumen. Solo aumenta un poquito, pero es más hidratante que otra cosa. Por eso que ella te va a poner lo que tú necesites. Y lo bueno es que lo que hace, pues, se mantiene la forma en el tiempo. Eso es lo bueno, que no tienes que estar cada dos o tres. Hace un año que lo que me hiciste. Es que es una pasada, hace un año. Estuve mirando otro día y digo, ¿pero cuánto hace que no me lo hago? Pues más de un año. Pues nada, familia, pues eso. Que nos vamos a ir ahora a la camita. Bueno, estamos en la camita, pero yo, bueno, tengo que hacer unas cosas. Me tengo que lavar bien la feira o la desmaquillarme y todo. Estoy viendo una serie. Y Cristian está ahí todo liado. Que ahora me pongo estos cascos, me los pongo para arriba. Porque hay gente que a los gamers ahora se les está poniendo... Se están paranoiados. Se están paranoiados. Sí, sí, que el otro día un gamer se rapó y se le veía la forma de los cascos en el cráneo. Aquí así. Se le veía la marca de los cascos. Yo le he pedido uno de esos a mi abuela, a ver si se anima. Para escuchar bien la tele. Sí, ¿no? Si le gusta. No sé, a ver, ya se lo llevaré a ver qué dice. Bueno, a ver, le gusta. A ver cómo le va. Cuando llevas mucho rato, te duele la sorpresa a veces. Yo menos tengo que... No, claro, tú porque te lias de ir a ver series. Uy, sí, cuidado. Y ella no. Ella no ve series y... Contigo. No, tú no. Digo a tu abuela, no le vas a regalar a tu abuela. Ya, pero ¿por qué le dijimos si los quería? O sea, estuvimos diciéndole. Ah, ¿sí? Sí. Y tú me dijiste, pues cógela en Shein. Y yo digo, pues le cojo. No sé para qué. Porque para el teléfono no puede eso, ¿no? No. No tiene el botón. ¿Y por qué le cogimos? Ah, sí, porque ella decía que quería ver la tele y no ha escuchado. Algo así puede ser. No sé. Bueno, yo los llevaré. Si los quiere venir, si no, pues no. A ver, parece que no. Yo sé que tenía pendiente pedirle unos en Shein. Ah, sí, pero unos cascos. Sí. No sería otra cosa. No, eran unos cascos. Oye, yo voy a... Bueno, familia. Quería que me despido ya del vídeo. Que gracias por acompañarnos un día más. Que los que me han de igual a la próstata no lo veas. Madre mía, que mira qué ojos tienes. Tienes los ojos muy bonitos. Cara, ya a tu lado no se me ven verdes a mí. Pues que otros los tienes verdes. Tú los tienes miel. Marron y miel. No. Pero mira, ¿has visto? Yo soy como un gato. Sí. ¿Has visto? ¿Pero tú has visto ese ojo? Es como el de la radio. Pero tú ves este ojo de aquí. Me siento un gato. Pero tú ves este ojo de aquí, Kare. Sí. Yo iba para gato. Toma gato. Eres pelina. Bueno, familia, que lo he dicho. Un beso enorme. Gracias por acompañarnos un día más. Y muchos likes para repetir un día en pareja. Olé. Que nos encanta. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.